Si se mantuviera la demanda de transporte, la implantación de las 44 toneladas podría suponer que la flota de camiones se redujera en España un 13,7%. Si a esto le sumamos que la crisis provocada por el coronavirus puede provocar una caída de la economía, la reducción podría alcanzar hasta un 16, lo que supondría que se podrían quedar sin trabajo el 30% de los camiones por un exceso de la oferta. Así lo recoge un estudio elaborado por la Universidad del País Vasco. La reducción de la flota de uno de cada siete camiones podría suponer además que las empresas con menos de siete camiones, más del 83% de las españolas, tendrían muchos problemas para adaptarse a la nueva situación. Por otro lado, si al adoptar las 44 toneladas se optara por permitir el incremento de carga solo a vehículos que cumplan un determinado nivel de emisiones euro, el 43% de la flota pesada española es euro 6. Solo la mitad de los conjuntos dos más tres que hay actualmente en circulación verían incrementada 44 toneladas su MMA. El Gobierno prevé en mayo de 2021 aprobar este incremento de la masa máxima autorizada, un aumento con el que los transportistas no están de acuerdo y que precisamente es una de las razones de la convocatoria de paro en el sector los próximos 27 y 28 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!